Música Que tal amigos, bienvenidos a las crónicas de Juancho Empezamos este video con la crónica de OneFootball Les recuerdo que es la aplicación más completa en el mundo del deporte Además, es totalmente gratis Y te cuenta toda la información del fútbol nacional y del fútbol internacional Está disponible para Android y para IOS Y su link de descarga lo puedes encontrar en la descripción de este video Porque los craps del fútbol utilizan OneFootball Bueno amigos, vamos a hablar un poco acerca del talón de Aquiles del cuadro atlético nacional Todo mundo dice que Nacional tiene un gran equipo atacando y es que es verdad Tiene jugadores de muy buen pie Riflecito Andrade, Vladimir Hernández, Gerson Candelo, Jarlan Barrera, Jefferson Duque, El Pelado Torres, Quiñones Entre otros Pero también es cierto que el cuadro atlético nacional Viene presentando muchas dificultades y muchos apuros en la parte de atrás Un hombre que viene siendo importante en el cuadro atlético nacional Pese a este talón de Aquiles que tiene el conjunto verdolaga Es el señor Diego Braguieri Por tal motivo me he tomado yo el atrevimiento De preguntarle a gente conocedora del fútbol Gente que ha seguido la trayectoria de Braguieri en el país de la Argentina Que me dé una opinión acerca del jugador Porque mi concepto va a ser uno de los pilares fundamentales Para parar ese talón de Aquiles supuesto de atlético nacional Escuchen ustedes las palabras de Agustín Muy buenas a todos Primero que nada quiero enviarle un saludo enorme A todos los seguidores del canal de las crónicas de Juancho Y hoy quiero darle mi punto de vista, mi opinión Como argentino que soy Sobre dos jugadores argentinos en Colombia Caso de Matías Pizano y Diego Braguieri El primero arrancamos con el central Que se fue a Atlético Nacional Acá en Argentina, no sé si allá en Colombia conocen Jugó en Rosario Central Arsenal de Sarandini en Lanús En este último el Granate Tuvo su mejor momento como futbolista Yo lo que les puedo comentar sobre el jugador Es que es un central muy fuerte físicamente Muy alto, muy corpulento Tiene muy buena pegada Y muy buena salida con los pies Le va a aportar muy buena salida De esos centrales que revolean Siempre busca el pase Siempre busca habilitar al compañero Y además de todo esto Tiene muy buen juego aéreo Más que nada en parte de defensa Ofensivamente no mete muchos goles de cabeza Pero en defensa nunca te va a dejar atrás Siempre cabecea Es un central en ese sentido muy completo Hay una jugada que espero que la muestre Hay una jugada increíble Que hace jugando para Lanús Acá en el fútbol argentino Que causó mucho revuelo Ya que a partir de la mitad de cancha Empezó a esquivar jugadores Hasta que llegó al área Y definió como un delantero Que terminó en gol Contra Cerro Porteño Están viendo el video en este momento Una jugada increíble Como se esquiva a tantos jugadores Pueden ver la potencia física que tiene Y el panorama Como al ser un central Tiene tan buen juego con los pies Como para llegar a ese momento De la cancha Tiene características Muy interesantes Y para mi opinión Es un jugador que está a la altura De un equipo tan grande Como es el Atlético Nacional Mi advertencia Que les puedo dar O el dato Es que Conociendo al jugador De acá en Argentina Lo único malo que tiene Es que sufrió muchas lesiones A lo largo A lo largo de su carrera Es un jugador que se lesiona No tan seguido Pero sí que tuvo lesiones Que lo marginaron Tres meses Cuatro meses Algunos desgarros A tal punto Que una fue crucial En su momento De pico rendimiento En Lanús Estuvo cerca de concretar Su pase a la Fiorentina De Italia Pero se lesionó Y no pudo ir Pero en conclusión Es un jugador al cual Se le puede sacar Demasiado fruto Yo creo Es joven todavía Tiene 33 años Le queda mucha carrera Y no hay buenos centrales Zurdos como él Y que tenga esa salida Limpia Y tan buen Porte defensivo Y menos con la calidad De salida Que tiene un jugador Como Braieri Así que Mi opinión sobre el jugador Es que le va a ir Muy bien al Atlético Nacional Y que lo disfruten Y que le tengan paciencia Tal como usted Lo acaba de escuchar Braieri es un gran jugador Hay que tenerle paciencia Pero el técnico Juan Carlos Osorio También debe de colaborar Primero que todo El Ibelton Palacio No es zaguero central Ese muchacho Toda la vida En el Deportivo Cali Desde que yo tengo memoria Y sigo el Deportivo Cali Desde muchísimos años Nunca jugó Como zaguero central No reinventemos el fútbol Hagámoslo fácil Para que todos Lo podamos entender Ahora El muchacho Perea Es un muchacho Falto de experiencia Pero con grandes cualidades Y capacidades Que seguramente Cuando se junte Con el Braieri Que todos vimos en Lanús Van a ser una gran dupla Y posiblemente La mejor del fútbol colombiano Querido amigo No siendo mal le digo Dios lo bendiga Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video